En nuestra visita por el eje cafetero colombiano nos encontramos con una empresa altamente inspiradora, nos referimos a coordinar seguridad. Y bueno, que sea el propio Dairo Rodríguez el que nos cuente la esencia de esta linda empresa. Nosotros somos una empresa inspiradora porque desde el primer día que trabajamos por la compañía y desde que la ideamos, hemos pensado en apoyar a las personas, en este caso nuestros vigilantes, para que ellos se desarrollen como personas, para que crezcan como personas. Y siempre hemos visto dentro de nuestros pilares, hemos trabajado dentro de nuestros pilares, el crecimiento personal para nuestros guardas. Somos inspiradores también porque dentro de nuestra rentabilidad tenemos un porcentaje destinado para el crecimiento, para el trabajo con los vigilantes y sus familias y para la innovación de la compañía, para salir siempre, para estar siempre creciendo, para seguir adelante, para generar empleo, para todo lo que una compañía normal lo hace. Nosotros a esa normalidad le ponemos un tinte de pasión, de amor, de compromiso y por eso somos una empresa innovadora. Y al interior de Coordinar Seguridad también se incuban otros emprendimientos. Es el caso de Perlaceo y Andrés García nos va a hablar sobre esa iniciativa. Fui funcionario de Coordinar desde el año 2012 hasta el año 2016 en el cargo de jefe de operaciones. De allí nace la idea por parte del doctor Dairo Rodríguez de crear una empresa para prestarle los servicios de aseo, mantenimiento a los mismos clientes de Coordinar y fue donde nace la idea con otros dos socios para seguir prestando los servicios de aseo a los mismos clientes de la empresa Coordinar Seguridad. Después de un año de funcionamiento de la empresa Perlaceo, Dairo decide cederme las acciones para que yo continuara con la empresa y me sorprendió bastante porque yo no esperaba que la empresa fuera a ser mía solamente, sino seguir con el apoyo de él, pero fue un regalo que me hizo y muy afortunado de tener ese apoyo y ese regalo tan grande que me dio. ¿Cómo Coordinar logra estar dentro del corazón de los clientes? Nos cuenta Claudia Botero. Vengo a hablar de corazón porque hay cosas que a todos los seres humanos nos tienen que tocar el corazón. Vamos a empezar por algo que aunque parezca que no toca el corazón es súper importante. Vamos a hablar de la legalidad. Nosotros como representante legal de comunidades tenemos que estar muy acorde con las normas legales y actuales. Con Coordinar me encontré que el día que el gerente de la empresa me iba a visitar a presentar la cotización y tuve la osadía de decirle hágame el favor de traerme todo. Hablamos de todos los permisos, estoy hablando de uniformes, de armas, de telecomunicaciones, de tarifas. Todo lo que significaba la legalidad de esa empresa de seguridad y a mí se me aparecieron al otro día con un cartapacho así de papeles. ¿Qué es? Ilegalidad convertida en confianza. ¿Cuándo se aumenta la confianza? Cuando tienes además que cualquier día tengo un guarda de seguridad de otra empresa y me dicen, ay doña Claudia ayúdeme en coordinar. Venga pues le ayudo, lo mando a coordinar, le hacen un proceso de selección y a las dos horas me llama llorando, perdóneme doña Claudia, mi diploma de bachiller era falso. No me recibieron en coordinar. Te toca el corazón, te vuelve a dar tranquilidad, te vuelve a dar confianza. Hay otra cosa cerca de la legalidad que para mí es muy importante en este campo de las empresas de seguridad. Y es la parte salarial y prestacional. Aunque uno crea que no, tenemos que estar inmiscuidos y ser responsables con eso. Y valorar y apoyar las empresas que lo hacen y que están cumpliendo con la legalidad y que le pagan al guarda lo que se merece en prestaciones, en pensión y de todo. Ahí tenemos que estar. Ahí es donde tenemos que apoyar. Acuérdense que el guarda es nuestro vecino. Es un peregrano igual a nosotros. Y que de acuerdo a la legalidad que esté, le enseñamos a ser legal y lo mantenemos en la línea que tiene que ser. Y recuerden que cada semana tenemos para ustedes casos de éxito, emprendimientos exitosos y sobre todo inspiradores. Porque este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Gracias. Gracias.